Bueno como pueden ver vamos a bajar un poquito más hacia el muelle de este hermoso río. Por ahí hay una pequeña lancha con turistas. Vámonos por el carro jefe. No se preocupe. Ya mejor me quedo abajo porque había venido otro y se me ha vuelto a querer ir. Mi mero hijo. Mero hijo. Me quedó. Mi mero hijo. Me quedó. Me quedó. Me quedó. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MUSIdim胖!!! Bueno la encontramos en la lancha Vamos a empezar con esta ¿Para aquel lado? Este es mi compañero. Un atravesor Titanic. Que hace que se te caiga el cabello el agua. Ah si, ahí son por tri. Hola amigos, buenas tardes. Aquí nos encontramos en Villaluz. Vamos a caminar un poco. Y subir escaleras. Y veremos que maravilla nos espera más adelante. Están un poco empinadas las escaleras. Por igual. Para hacer cardio. Ahí vienen mis amigos. Chuy. Aquí. Aquí nuestra amiga también haciendo ejercicio. Aquí está mi compadre igual que ya no aguanta. Por ahí vienen nuestros amigos también. Enrique Tirado y el Master. Allá vienen subiendo los cabos. No meter más corta al agua. No meter más corta al agua. Qué hermosa raíz. Última. Este es el día primero. Igual allá. Mira como se ve. Como es que para el tiempo de creciente. Este te hace una cascada enorme. Muy muy padre. En este lado igual. Vean cómo se ven estas rocas, y los árboles agarrados de ellos. Es una suerte en el territorio de la ciudad. Aquí es la tirolesa. Se convirtió en un armadillo mi compadre. Ya mi compañero se está convirtiendo en un armadillo. Se está cayendo el armazón. Es Caperucito Azul. Mira qué bonita cascada aquí en Villaluz. Vamos a seguir subiendo. Porque en aquella parte está mejor la cascada. Como pueden ver, hemos llegado a los máximos de este cerro. Estoy un poco cansado de hacer cardio en las escaleras. Es la costumbre. Vamos a seguir avanzando un poco más. Por ahí se encuentra nuestro amigo Chuy. Y Balan, un poco ya cansado. Vean esta planta. Qué bonita está. Aquí venimos a conocer estas cascadas de Villaluz. Están bien, el ambiente está muy bueno. Está medio, muy bien. Hay mucha ropa. Hay pocos. Hay pocos. Hay pocos. Hay pocos. ¡Vamos! Bueno, tengo entrando aquí a esta pequeña acuelita. La voy a explorar a ver cómo está ahora. ¡Wow! A ver qué tal onda está esta cosa. A ver si no me... Me hacen las campañas. Vamos a bajar rápido. Como pueden ver. Está cayendo el agua de la cascada. Y venimos acá. ¡Padrísimos! ¡Padrísimos! ¡Está aquí en estos señores! ¡Está aquí en estos señores! ¡Salí por de este otro lado! ¡Muy bien! ¡Va a cruzar por este orificio! ¡Voy a pasar a salir de aquí! ¡Hacia la carretera acá arriba! Voy a bajar un poquito más, para que estemos moviendo, que era postura, postura, voy a bajar y voy a bajar un poquito más por favor el coche esta mi compañero vamos a ver como te lo has dejado en este sitio vamos a agarrar para este otro lado a ver como esta el pastel se ve muy chingón tenemos un amigo Maluga que el rival se esta refrescando Maluga cuente Ya casi me hagas mamá Si se me agrae ¡No! 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 Gracias. Vamos a cambiar un poquito más de este lado. Un poco prevalotan las piedras. Ahí están los cabalos igual. Ahí van a salir en el canal de YouTube. Aquí se encuentran a nuestra amiga también reflejándose. Bateria. Voy a meter un poquito aquí. A ver cómo está. Y esto dice al agua, pato. Si no se ahoga la pobre cama. Ahí está el. El camcayo. El margando. El margando. Todo es bueno y ambiente. El margando. El margando. El margando. El margando. El chilo. El chilo. El margando. El margando. Vamos a ir a hacer un vistazo desde otro lado. A ver cómo. Voy a bajar por aquí. A ver que no me caigo. El octavo. Vamos a hacer una pequeña toma de aquí al lado. Vamos a hacer una toma de aquí. Vamos a acercarnos un poco más. Vamos a hacer una toma de aquí. 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 Vamos a hacer una toma de aquí.